Frankenstein va a llegar, no sé cuánto va a durar, pero va a llegar. Pero va a llegar ahora sobre, digamos, no sé qué, les importa huevo, si es que les importa un rábano a Sánchez. Es decir, Marte tiene una excusa o un argumento para laminar, secionar la yugular a su querida enemiga. Se lo han puesto, como diría el turco, a huevo. Y ahí me vuelvo a quedar, mi querido amigo.